Hola queridos jóvenes, mi nombre es Ingrid Osmar y Victoria Mejía, soy de Nicaragua, departamento de Huaco. Soy secretaria ejecutiva de la diócesis de Granada y pertenezco a la diócesis de Granada. Quiero compartirle algo maravilloso que me ha marcado a mí, la exhortación apostólica que Cristo vive, que nos habla acerca de nosotros los jóvenes. Quiero compartirle el capítulo número 2, Jesucristo siempre joven, y el numeral 44 que nos habla de una muchacha tan humilde y sencilla. Y dice, siempre llamaba la atención la fuerza del sí, de María joven, la fuerza de ese hágase que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada, fue algo distinto a un sí, como diciendo, bueno vamos a probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión, vamos a ver qué pasa. Era decidida, supo de qué se trataba. Nosotros los jóvenes hoy en día tenemos que ser decididos, cumplir nuestros sueños, los anhelos de nuestro corazón, que nosotros a veces los jóvenes estamos inquietos, lo quiero hacer, pero a veces nos damos un paso para ser como María. A ella no le importó todo, dejó todo atrás, dejó todo para seguir a Jesús, para decir ese sí, nosotros tenemos que ser valientes. A pesar de nuestras dificultades, nuestros problemas, a veces nosotros como jóvenes nos sentimos tristes porque a veces no nos apoyan. Pero también recordemos que Jesucristo siempre está con nosotros, nuestra mamá María siempre está con nosotros. Tenemos que ser valientes, jóvenes valientes. Y yo solo les quiero compartir que ustedes son jóvenes de mucho provecho. Siéntanse dichosos, que son unos jóvenes, que quieren seguir los pasos de María, los pasos de Jesús, que ustedes pueden seguir adelante. Yo les quiero compartir que, como dice San Agustín, todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene un futuro. A veces nosotros nos reflejamos en nuestro pasado, se van a fijar en mí. No, 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 Jesús no se fije en eso, ni María. Ellos solo quieren que ustedes tengan ese paso de seguir sus sueños, de ser para la iglesia, ser para los jóvenes valientes, que hablen de Cristo, que luchen por la libertad de muchos jóvenes, que se sienten tristes, agobiados, que no tienen que su vida no tiene sentido. Pero ustedes jóvenes sí tienen, tienen esa habilidad de motivar a muchos jóvenes. Bueno jóvenes, me despido. Están en mis oraciones y sigamos los pasos de María, esa muchacha de Nazaret, que ella dijo sí, sí a todos, sí al Señor. Así tenemos que ser nosotros. Gracias. 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 Gracias.